¿Qué tal? ¿Qué tal mi raza? Aquí estamos con Jakey Jacks En un video más para todos ustedes Vamos a ver que podemos ganar en esta máquina Ya perdimos $2,500 dólares Y pues ni modo Vamos a tirar tiros de $5 dólares mi raza A ver que podemos ganar Aunque ya con ese dinero ya no se puede hacer nada Acuérdense Que para ganar pues se tiene que meter Mucho dinero Miren nomás Vamos a tirar unos dos tiros de $10 A ver si nos da algo ahí Otro más Otro más Ahí pago algo Vamos a ir Otro más Uno más Vamos baby Vamos Tres más Nada Me arrasan $5 dólares Tres más Andamos al lado No quiere pagar nada mi raza Vamos a meterle 100 dólares 100 dólares más Me tengo que arriesgar Para ver si me recupero Porque si no me arriesgo No me voy a recuperar Está difícil ganar ahorita Aquí Estamos muy noche ya Y pues vamos a ver Vamos a ver Yo creo que ya ganaron esta máquina Mira mi raza No quiere pagar nada Y no quieren pagar nada Me tienen sudando lo del casino hoy sudando me tienen a hoy si en este en este en esta sesión de vídeos de raza está pero bien ahí está yo creo que aquí anduvo angie sacándole todo a todo el dinero las máquinas angie slats no se crean yo creo que por eso no me quieren pagar las máquinas a mí aquí anduvo angie slats aquí en el llamado rezo casino tal vez sacándole todo el dinero a las máquinas ya jugamos muchísimo dinero y no más nada ya estuvo mi raza con esto me despido nos ganaron ya miren ya nos ganaron todo lo que traíamos ahora sí y pues ya no traemos más que chale a la máquina lo último lo último y me despido de ustedes déjame ver que ahorita que venga el muchacho para que me cambie el billete perdí 2500 dólares perdí mi raza bien rapidito y todo nervioso todo agüentado es muchísimo dinero para perderlo en un ratito no quiero agarrar el dinero mi raza vamos a hablar de 5 dólares mucho más mucho más mucha mucha otra más otra más wow ahorita que venga el muchacho para conectarme un billete por qué no lo quiere agarrar la máquina bueno ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedes cambiar la billa? No, la máquina no quiere ganar. No quieres mi dinero no más. No puedo ganar el dinero. Le dijo que todo el dinero se lo puse a las máquinas y que no quiere mi dinero ya. Yo creo que ya es para irme, ¿verdad? Aquí van a cambiar el billete porque no quiere agarrar la máquina. El último del estribo. Mi raza, ya para retirarme. Gracias. Ya para retirarme. Esperemos que. Entonces, algo que está pasando ahora. Espérenme, mi raza que dice que está ahí. Sí. Ok, van a chequear la máquina. Me tengo que quitar de aquí. Permítanme. 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 Ok. Ok, aquí estamos. Mi raza. De cinco dólares por galón. A ver si nos paga algo. Vamos a ir. Es lo último que nos queda ya. Ya para retirarnos. Porque pues no, no quieren. Las máquinas no quieren. A ver si nos paga algo, eh. Tres más. Vamos, baby. Nada. No, mi raza. No quieren. Otro más. Vamos. Nada. Ya ando nervioso. Ahora sí, ando bien agotado. Porque perdí bastante mi raza. Hoy en este día. Ya está. Ya agarramos los juegos. Wow. Después de. Casi dos horas. Jugando mi raza. Los primeros juegos que me caen. Aquí con JJK. Tres mil quinientos dólares. Y puede decir. Los primeros juegos. Durante dos horas y media. A ver. A ver si nos paga algo, eh. Ahí va. Esperamos que nos pague algo. Nunca he ganado un Jackpan en cinco dólares. A ver mi raza yo. Si lo ganaría. Sería la primera vez. Miren. Me quitó el de cien. A ver si nos regreso al de cien para atrás. Y ganancias, eh. Vamos. Vamos a ver. Wow. Faltaron las cámaras. Ahí está. Ahí cayeron mi raza. Ahí está. Ahí cayeron mi raza. Vamos a ver. Que nos salve, que nos salve, que nos salve. Entonces, vamos. Eso nos salve. Wow. Ese es suave. Ahí está. ерengar. Me llamo. Amor. Y la otra. Vamos a ver. Todo. Viola. Ahí estamos ganando mi raza Haciendo la deportiva, vamos a ver Se acabaron, 200 Estuvo bien esta jugada Vamos a ir 3 más, vamos Wow Vamos a regalarle unos tiritos de 10 Vamos a ver que pasa Vamos, vamos baby Otra más Otra más Uno más Está pesado ¿Ya se van? Ok Está buena Don Cruz Vamos baby Miren nomás Trae un dolorón de cabeza Ya mi raza, macizo Muy fuerte Pero aquí estamos grabando para todos ustedes Como siempre En el canal de JJK Ya esta es la raza Vamos a ver Vamos a ver Si ganamos algo Con los últimos 100 dólares Otra vez Otro más Vamos a ver Vamos a ver Tres más Tres más Tres más, tres más, tres más, tres más Mira Mira nomás Esta quiere pagar Pero necesito no jugarle alto mi raza Y pues yo lo que traía Pues ya lo gasté grabando mi raza En los otros videos Pero pues Esta si va a pagar algo Esta si va a pagar algo Otra vez mi raza Como siempre miren Me da 100 y me quita 500 600 Sin modo Miren nomás Miren nomás Al último galón mi raza Ya para despedirme de ustedes Y pues perdimos mi raza de nuevo Puedense nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Tres más